Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aiko Caldas y después de más o menos dos semanas vuelvo a hacer un podcast. Estuve de viaje, estuve ordenando un poco mi vida y aprovecho estos momentos de incertidumbre, de desafíos, de dificultades que estamos pasando a nivel global, para dejarles un audio sobre lo que significa para mí esta situación. Son como mensajes que nos da el universo, que nos da la vida sobre qué necesitamos de repente mirar, aceptar, ordenar en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra familia. Esta llamada de atención de la naturaleza, del mundo, que nos hace empezar como a mirar hacia adentro, a cortar cualquier vínculo externo para empezar como a observarnos, como familia, como ser humano, como sociedad. ¿Qué nos estamos haciendo? ¿Qué estamos haciéndole al universo, al mundo, a la naturaleza? Es un momento para reflexionar, es un momento para preguntarnos si las cosas que hemos venido haciendo son las que merecemos, son las que necesitamos. ¿Qué cosas debemos cambiar para que nuestro entorno cambie, para que nuestra vida sea mejor? A mí me parece muy interesante observar la conducta de las personas en este tipo de situaciones. Tenemos a las personas que entran en pánico, en ansiedad, en paranoia, y sale nuestro lado también más oscuro. Sale el egoísmo, sale la falta de empatía, sale también el tener el derecho sobre los demás. Sin embargo, también sale la luz, sale el acompañarnos, sale el cuidarnos, sale el respetarnos. Tendríamos que ver qué se nos activó. La pregunta que les dejo es, ¿qué emociones aparecieron con todo este desafío, con toda esta dificultad? ¿Cómo se han ido manejando en ti estas emociones? ¿Cómo has ido canalizando esta energía? ¿Has entrado en pánico, en paranoia, te has alterado, te has estresado? ¿O has comenzado a observar, a ver cuáles son tus necesidades, a reencontrarte con lo que es importante para ti, a tomar responsabilidad sobre cuál es tu compromiso, sobre cuál es tu desafío? ¿Cómo te estás cuidando? ¿Cómo estás cuidando a tus seres queridos? ¿Realmente estás tomando en cuenta las advertencias? ¿Estás tomando en cuenta las sugerencias? ¿O simplemente no te importa? ¿O te revelas ante esto, te fastidia, te molesta? ¿Sí? ¿Cómo observar qué nos ocurre? Más allá de si está bien o está mal. Observarnos. Porque cada situación en la vida, cada desafío, nos brinda un aprendizaje. Y ya depende de nosotros si lo tomamos o no. Y ese desafío, como es muy grande y es muy global, nos invita a observarnos como raza, como especie. Como una especie humana, si realmente las virtudes, los dones, lo que nos hace ser humanos realmente aparece. Es el colaborar, el contribuir, el solidarizarnos, el cuidarnos entre nosotros, el ser responsables. Ese es el mensaje que les dejo el día de hoy. Te invito a mirarte y a observarte. ¿Qué puedes hacer en estos días? ¿Qué puedes encontrar dentro de ti? ¿Qué aprendizajes te deja esta etapa? ¿Qué aprendizajes te deja este desafío? Y puedes comentar en mis redes, puedes escribirme el inbox. Estoy abierta a escuchar. Igual en el siguiente episodio les voy a dejar algunas, no tareitas, pero sugerencias de qué cosas podrían ayudarlos a conectar con esa parte íntima de ustedes mismos y aprovechar el tiempo que tienen en casa de repente para escucharse, aprender a escucharse. Y aprovechando que estos días se cancelaron algunos talleres que tenía, algunas reuniones grupales, comencé a observar qué necesito mirar, qué necesito ver en mí y también en mi hogar. Y aproveché, aproveché el tiempo en comenzar a limpiar, a ordenar, a ver qué necesito y qué no necesito. Porque a veces en el día a día nosotros pues estamos de un lado a otro y estamos con un millón de cosas en la mente, en la cabeza. No tenemos el tiempo para parar un momento y observar cómo estamos. qué necesitamos soltar, qué necesitamos liberar. Andamos todo el tiempo en el hacer y nos olvidamos de sentir, nos olvidamos de ser. Entonces yo en estos días he encontrado un espacio donde empiezo como a observar qué necesito, de qué necesito desligarme, qué necesito soltar, qué necesito, qué quiero hacer. Y este sentido de ordenar, de limpiar, me genera lidiandad, me genera tranquilidad, calma, porque empiezo como a recobrar la certidumbre de algunas cosas y confiar en que lo que pase tiene que ocurrir y que eso no está en mis manos. Hay muchas cosas que no están en mis manos. Entonces el saber que no todo está bajo mi control me da también un sentido de libertad. Eso es lo que yo he venido haciendo, he venido organizando cosas, me ha dado el tiempo también de hoy día hacerles este podcast, me ha dado el tiempo este mes de enfocarme en mi marca personal desde los contenidos que quiero hacer. Digamos, este parar en el hacer con otros me lleva a conectarme en el sentir y en el ser conmigo misma, de conectarme con lo que me importa, de conectarme con lo que soy, de observarme, de acompañarme en esto, de conectar con mis emociones, de hacer como una conexión más profunda, de estar conmigo misma. Y es un poco la invitación que les hago, de repente que estén con ustedes mismos, de empezar a que este punto de quiebre, que este desafío que nos ha tocado vivir en la mayoría de nosotros, directa o indirectamente, ¿a qué nos lleva? Quizás a redefinir qué es lo que queremos, quizás a encaminarnos a un rumbo que hemos venido soñando y que no nos hemos atrevido, quizás a empezar a hacer cambios en nuestras vidas, a observarnos, a pedir ayuda, a dejarnos cuidar, ¿a qué te lleva este desafío? ¿A quejarte? ¿A sentir rabia? ¿A molestarte? ¿A sentirte más infeliz? ¿A sufrir? Es observar a qué te lleva esto. Y si sientes que te lleva a una situación incómoda, a una situación insostenible, quizás también buscar la ayuda, buscar la ayuda que necesitas. No tienes que resolverlo todo solo. Siempre hay personas que pueden acompañarte en tu proceso. Como yo lo he comentado, y en algún momento voy a empezar a hacer los podcasts sobre mi historia, yo también vivía mucho de la autosuficiencia, de la independencia, hasta que llegó un punto donde no pude sostenerlo más y empecé a pedir ayuda. Empecé a buscar personas que realmente conectaban conmigo desde el acompañarme a tomar responsabilidad de mi propia vida. Ese fue el inicio. Y continúo, y voy a continuar hasta el día que pueda, porque cada aprendizaje, cada proceso a mí me lleva a soltar sufrimiento, a soltar, a sanar heridas, a sentirme más cómoda conmigo misma, a aprender sobre mí, a conocerme, a elegir conscientemente, a llevar una vida tranquila, una vida que siempre quise tener. Y eso lo construyo día a día. Y no solamente lo construyo sola, lo construyo en familia, en sociedad, lo construyo con personas que me acompañan en mis procesos. Esa es la invitación que te hago, a observar qué necesitas el día de hoy y a elegir conscientemente qué es lo que quieres. Que esta dificultad, que este desafío, que nos ha traído esta enfermedad, nos lleve a una profunda reflexión sobre qué necesitamos hoy, sobre qué queremos, sobre los cambios que tenemos que hacer para empezar una vida digna, una vida tranquila, una vida donde no merezcamos estar bien. Pero estar bien es algo que viene por consecuencia. No es que se da por sí. Tenemos que trabajar nuestro estar bien o nuestro bienestar, como les llaman algunos. Y esa es la invitación que te hago. ¿Cómo construyes tu bienestar? ¿Cómo puedes construir a partir de esto tu bienestar? Con relación a ti mismo, a tu familia, a la sociedad, al mundo. Soy Eiko Caldas y te espero en el próximo podcast. Gracias. Gracias.